Bill Collins se estaba despidiendo de los escenarios. Londres. Qué pecado. Pues el pasado fin de semana, porque qué pecado, también tiene derecho a despedirse. No, 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 sino que... Se estaba demorando. Ay, no sea perro. Oiga, productor. De los escenarios, ¿por qué? No, sino que... Hombre, un baterista icónico, un tipo que fue músico... De Genesis. ...pectacular. Y respetuoso. No, cállese irrespetuoso. No, de los escenarios, pues, ya el que descanse... Él sufre problemas hace mucho tiempo de espalda y de movilidad. Sí. Y durante los conciertos de la gira, pues, estuvo en una silla sentado al lado de su hijo de Nick Collins, quien ha estado tocando, pues, la batería. Y, pues, las imágenes lo mostraban y los videos a Phil Collins ahí sentadito en el escenario despidiéndose, ¿no? Me dio tanta cosa. O sea, y en una dijo, después de esta noche tendremos que conseguir trabajos de verdad. Y se me rompió el corazón, juro. O sea, va a ser locutor. Y cuando dijo como que le parecía increíble que vinieran a verlos aún, pues, todavía estuvieran ahí viéndolos, eso también es así como triste. Porque, a pesar, pues, obviamente, él solo tiene que sentirse feliz por esa carrera tan exitosa que tuvo. Pero para uno sí le debe entrar ahí una melancolía, digamos, llegar a la edad en que uno sienta que ya no puede hacerlo igual. Que ya le toca estar sentado todo en un concierto o algo así, imagínese. ¿Cuántos años tiene Phil Collins? 72. Ya, pero lo que pasa es que por los problemas de espalda y movilidad es que no ha podido, pues, ponerse de pie y demás. Pero hay gente que a esa edad está perfecta. Sí, lo que pasa es que él tuvo un accidente en una gira. Se dislocó una vértebra y después de eso es como que ha venido en bajada. Uy, ya, ya, ya. No se ha podido recuperar bien. En el 2007 fue eso. Phil Collins con Genesis que fue tremendo, tremenda banda también. Ese man canta bien bonito, hermano. Él es el baterista, ¿no? El baterista de cuando se fue Peter Gabriel. Entonces empezaron a hacer casting para vocalista. Y el man empezaba. ¿No les gustó, pues? Esto es demasiado. Esto me supera. Esto parece una finca. Me supera. Qué irrespeto. Era algo serio. Era algo muy cómico. Intentando decir algo emotivo. Y después conmigo. Algo serio. Sí. Entonces al man lo encargaron. Ahí el man estaba haciendo casting y entonces pasaban y pasaban gente para ser vocalista. Que hicieron muchos, muchos castines. Y entonces el man les decía, vaya, tiene que cantar esto así, tatata. Me están ir respetando mucho. Y al final los otros miembros de la banda, después de todos los castines, les dieron que el que mejor canta de todos los que se han presentado es usted. Ya. Y ahí quedó. Esto está peor. Gracias, Santi. Está un burro al partido. Estuvo muy buena la información. Al productor, pues, que se coma un cerroñón. No, no. O sea. Y aparte, le fue bajando al micrófono de Santiago. Qué perro. No. En plena noticia. El más empalado. No, 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 no. Tiago, todo inspirado. Había escrito eso. Hace tres días lo había escrito. El productor. Le baja el volumen y le pone perro. Invitándolo a desayunar. Y hoy me trata así este perro. Manequero. Es culpa del perro que se metió por ahí. Ay, hombre. El poder del perro. Me dicen que hay una nota de voz que nos llega al gallo de radioactiva. Y ahora encima Pacho lo ignora. Es que, bueno, mi hijo, llegó un mensaje de voz. Sí, sí. Gracias, mi hijo. Esta fue la sección historias que valen caber. El gallo de radioactiva.